Estamos aquí en el metro y vamos a hacer cómo nos podemos arreglar de una manera sencilla porque me he dado cuenta que a veces muchas chicas que de repente veo maquillándose incurren en los mismos errores que no debemos de hacer y bueno, una de las cosas que les voy a decir es que en la mañana medio me peiné el pelito y me hice un zonguito con, vamos a poner con un 10% de agua que debe de ser para que cuando me lo suelte tenga un poquitito más de ondas, ¿verdad? y no quede tan así. Otra opción es traer una trencita, el cabello amarrado, sobre todo para las personas que trabajan muy temprano y no tienen tiempo para arreglar. Y en fin, distinta, lo que traigo es otra bolsota, o sea, una más grande casi adentro de la otra, de maquillajes. Entonces, vamos a comenzar el maquillaje más ideal para el diario, para el metro y para un día en que hablamos de carreras. Lo que yo más les recomiendo es que sea de alta duración, no ponernos muchos colores oscuros porque es muy difícil mantenerlos en el diario. Vamos a comenzar con una base mineral, que es mi mejor opción. Y voy a sacar... ¡Ay, me encuentro mis cosas! No pongan mucha cantidad. Este polvo es de Madeleine. Y es una base de maquillaje que nos va a mantener más compactas y de alta duración. Y me lo voy a poner todo el día. ¡Ahora! Acuérdense que yo también hablo un poquitito de francés. ¡Ahora! Vamos a usar los correctores muy importantes. Voy a tomar el mismo color de la piel y voy a comenzar a corregir mis ojeritas. Alrededor de la nariz y donde quiera que yo sienta que tenga una manchita. Con el tono un poquitín y a darle un poquitito de ángulo a mi rostro, a mi narizita, ¿verdad? Y hasta luz. Todo esto lo pueden hacer en el metro. Yo sé que hay gente que dice, ¡Ay, cómo! Tan complicado. Y luego ya las veo que hasta sacan las penazas, por Dios. Ya con esta parte que ya... Voy a tomar un bronce, que puede ser cualquier rubor que tenga. Pero yo voy a elegir un bronce. Con esto, voy a aplicar un párpado, como que fuera una sombra. Ok, ya para tener colorzín. Ahora voy a pegar mis setas como que se tiene transparente. Voy a tomar un lápiz café y con este le voy a dar un poco de forma a las setas, a tupirlas, a decorarlas un poquitito más. Ok, que queden naturales. Y con el mismo lápiz café voy a delinear mis ojos. Bueno, voy a hacer una pausa para que vean a esta hermosa chica que se está pintando las uñas. Desde el metro. Tiene un pulso, pero de... ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Aquí no se quedaron. Yo ya venía desde el metro, ¿verdad? No nos quedaría de otra, ¿verdad? No nos quedaría de otra. Que no se aplaúdica aquí haciendo esto. Voy a tomar mi rime, el rime que ustedes quieran, pero les recomiendo a prueba de agua. Si van a estar todo el día trabajando y no quieren que se les corra. Aquí es donde le pueden dar un poquitito más de auge al maquillaje. Dos, tres paradas poniéndose rime en las que se necesiten. Total, si nos pasamos, ¿qué importa? Nos regresamos con el otro ojo. ¿Verdad? Con el mismo lápiz café. Y a otra... Le voy a poner un color que no necesite tanto redote, como un rojo o una tonalidad así. Ah, nada más, ¿verdad? Ya mejoré. Ya no traigo cara de agua. Voy a soltar. Todavía está mojado porque debí haberlo dejado nada más como con un 10% de agua el cabello. Pero bueno, salí corriendo a grabar el video. Y voy a soltar mi cabello. Vamos a ver un poco de video. No, no con el del aumento, porque con el espejo de aumento se ven las arrugas, las manchas, los granos del año próximo. O sea, tiene que ser el formato. ¿Verdad? ¿Verdad cómo voy a hacer el cabello? Este peinil lo hago cayendo porque como no tiene la parte de acá, lo tengo en ningún momento fino. Me voy a peinar. El reflejo del metro también sirve para peinarse, chavás. Esto fue bien, lo vean. Ahí está Jimmy grabándome, pobre. Jimmy, que me está grabando. Mi pobre está haciendo maniobra. Y como lo ven, es un maquillaje muy sencillo para estar en el centro con todas las cositas que tenemos en nuestra bolsita. Dijen, lo podemos hacer así. Una cosa que sí les quiero decir. Saquen eso de la cuchara. El enchinador con cuchara, porque se están arrancando sus pestañas. Tardo o temprano van a quedarse en una. Usen el enchinador para momentos especiales. Si tienen una comida, si tienen una cena. Que manejen un cuerpo y que les funcione para el diario. Les mando un beso enorme, enorme, enorme. Un beso metrero. Desde lo más profundo de mi vida. El enchinador con cuchara, porque se están arrancando sus pestañas. ¿Quién es la famosa Anastasia Spade? ¿Qué? Ni siquiera te suena. Ok. ¿Suena o conoces a una biblioteca muy famosa que se llama Anastasia Spade? No. No, no te suena. Un minuto. Un segundo. ¿Te suena o has oído hablar de una muy famosa biblioteca que se llama Anastasia Spade? No. ¿No te suena a nada? ¿Nadie quiere saber quién es Anastasia Spade? Oye, escuchen. ¿Nadie sabe quién es Anastasia Spade? ¿Le ha sonado a mi nombre? ¿No, verdad? ¿No? Ok. Sí. Ok. Ay, chavas, que están bien bonitas y la vi que la estabas maquillando muy bien y todo. ¿Ustedes conocen a una Anastasia Spade? Una videobloguera de YouTube o algo así. Ni siquiera le suena. No, nunca la han oído. Y tampoco la quieren conocer, ¿verdad? ¡Ah! ¿Ya se la quieren conocer? Es ella. Soy yo, give me five. Bueno, pues, por lo menos me quisieron conocer. Gracias. A ver, adelante, adelante. ¿Eres el gano? ¿Qué bonitos ojos tienen? No necesitan ni maquillaje ni nada. Por eso los hombres hacen trampa, por el amor de Dios. ¿Tú conoces o has oído hablar de una tal Anastasia Spade en YouTube? No. Soy yo, soy yo. Y pobre chico, se me ha asustado. Gracias, papá. Y ya vieron que soy mi famosa. Entonces, pues... ¿A ti te suena una Anastasia Spade? No, no la conozco.